El IFE en Jalisco entregó las constancias de mayoría a la fórmula de candidatos a senadores que resultó ganador en las elecciones del domingo pasado, y que son Arturo Zamora Jiménez y Jesús Casillas Romero, candidatos del PRI y Partido Verde. Por la vía del repechaje también entró al Senado el candidato panista en la primera fórmula, José María Martínez. Los senadores electos agradecieron a los jaliscienses y se comprometieron a sacar adelante las reformas pendientes que tiene el país. Para que se haga realidad la reforma política, donde se incluya la democracia participativa, para que sea realidad las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana, para que sea también una realidad en el proyecto de la nueva constitución, los temas relativos a la revocación de mandato. ¡Gracias!